Quiero estar contigo de lunes a domingo Que se vayan las horas y queden los instintos Y que se mezclen como el río al mar Tu cuerpo y el mío Eso no es mi culpa y bien lo sabes Encerraste en tu mirada y solo tú tienes la llave Ahora vivo en este sueño Ojalá que nunca quieras despertarme Cómo no enamorarme de ti Si tienes la sonrisa que me encanta Si tienes todo lo que a mí me falta Me llevas ese niño que ya te soñaba así Con el perfume de siesta de verano Y la caricia dulce de tus manos Contigo quiero caminar mis pasos A tu lado Me dices verdades de esas que duelen Pero en tus palabras no suenan tan crueles Me haces ver las flores de la vida Cuando veo todo en ruinas Si hay una salida no la quiero Me encerraste en tu mirada y solo tú tienes la llave Ahora vivo en tu mirada y solo tú tienes la llave Ahora vivo en este sueño Pero en tu mirada y solo tú tienes la llave La caricia dulce de tus manos A tu mirada y solo tú tienes la llave Contigo quiero caminar mis pasos Si tienes todo lo que a mí me falta Me llevas ese niño que ya te soñaba Regálame el momento solo para hablarte Ya sé no me conoces vine a presentarme Divino sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría en mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría en mi vida Oh, 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 oh Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida ¡Qué cosita preciosa! Gracias por ver el video Saqué del sillón y me guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran besas el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me mando besos por tu casa Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobar Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Muchas gracias Ya no queda nada por decir Simplemente no estoy bien así Regresa, te pido amor, regresa Que el tiempo cure lo que tenga que curar Empiezo el día y veo que no estás Disfrazo esta triste soledad Regresa, te pido amor, regresa Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces si es que te pasa como a mí Porque ya no puedo estar un día más así Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Quedaron tus cosas sin guardar Tu recuerdo sin poder borrar Regresa, te pido amor, regresa No me rechaces si es que te pasa como a mí Sigo solo porque tengo esta ilusión Por tanto, tanto, tanto y si volvés Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto amor Que siempre hubo entre los dos Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Si una mañana te da por volver Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Y si volvés Y si volvés Y si volvés Quiero estar contigo De lunes a domingo Que se vayan las horas Y queden los instintos Y que se mezclen como el río al mar Tu cuerpo y el mío Eso no es mi culpa y bien lo sabes Te encerraste en tu mirada Y solo tú tienes la llave Ahora vivo en este sueño Ojalá que nunca quieras despertarme ¿Cómo no enamorarme de ti? Si tienes la sonrisa que me encanta Si tienes todo lo que a mí me falta Me llevas ese niño que ya te soñaba Así El perfume siesta de verano Y la caricia dulce de tus manos Contigo Contigo quiero caminar mis pasos A tu lado A tu lado A tu lado A tu lado Me dices verdades de esas que duelen Pero en tus palabras no suenan tan crueles Me haces ver las flores de la vida cuando veo todo en ruinas Si hay una salida no la quiero Me encerraste en tu mirada y solo tú tienes la llave Ahora vivo en este sueño, ojalá que nunca quieras despertarme ¿Cómo no enamorarme de ti? Si tienes esa sonrisa que me encanta Si tienes tu dolor que a mí me falta Me llevas a ese niño que ya te soñaba Así, con el perfume a siesta de verano La caricia dulce de tus manos Contigo quiero caminar mis pasos A tu lado, a tu lado ¿Cómo no enamorarme de ti? Si tienes la sonrisa que me encanta Si tienes todo lo que a mí me falta Me llevas a ese niño que ya te soñaba Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya les pedí a la vida y quedo en elujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro Sin duda estaría mi vida Ya no me importa a nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú, mi amor Ya les pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra, con un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran pasas el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Mujer Y ahora que me envío besos por tu cara Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobal Cada domingo al atardecer Mujer 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 Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Muchas gracias Ya no queda nada por decir Simplemente no estoy bien así Regresa Te pido amor Regresa Que el tiempo cure lo que tenga que curar Empiezo el día y veo que no estás Disfrazo esta triste soledad Regresa Te pido amor Regresa Regresa Nos merecemos Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces Si es que te pasa como a mí Porque ya no puedo Estar un día más así Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Que regrese Que regrese Gracias, Luciano Quedaron tus cosas sin guardar Tus recuerdos sin poder borrar Regresa Te pido amor Regresa Sigo solo porque tengo esta ilusión No me rechaces No me rechaces Si es que te pasa como a mí Que ya no puedo Estar un día más así Un día más así Y si volvés Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Amor que siempre hubo entre los dos Yo seguiré Yo seguiré Por siempre aquí Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Daría mi vida Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Y si volvés Y si volvés Por tanto, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.